Petróleo sin reservas, con el ingeniero Rafael Gallegos. Los padres de nuestra democracia. Guardo el orgullo de haber conversado varias veces con el almirante Wolfgang Larrazábal, de haber palpado su grandeza y autenticidad. Me contó que cuando en las elecciones de 1958 se enfrentó a Rómulo Betancourt y fue un fenómeno electoral en Caracas, los escrutinios iniciales lo daban en la delantera y la calle de su casa en Santa Mónica se llenó de gente. Que a medida que fueron llegando los votos del interior, decrecía su ventaja hasta que pasó a ganar Rómulo Betancourt. En la madrugada, estando con su esposa en la puerta de su casa, el almirante le dijo, perdimos. Ella le respondió, mi amor, es necesario esperar las cifras definitivas. Y el almirante le dijo que no había mejor escrutinio que las calles aledañas a su casa que habían quedado vacías. Es que el pueblo sabe mucho, remató el almirante. También recuerdo su comentario en referencia a que su aceptación como embajadora en Chile se debió, en buena parte, a que los pedidores profesionales le solicitaban dádivas como si todavía fuera presidente de la Junta de Gobierno. Y él, que tan solo contaba con su pensión para vivir, pura honestidad, no podía complacerlos. Igualmente el almirante me contó que cuando era presidente le sugerían que dejara de convocar elecciones y se quedara con el poder. A lo que él respondía, que los mismos que le dijeron que se embarcara en el movimiento contra Pérez Jiménez para acabar con la autocracia y las ilegalidades, ahora le pedían que hiciera lo contrario. La misma actitud vertical de cuando fue candidato presidencial que dejó el cargo de Miraflores para dar ejemplo a los venezolanos y evitar rumores de abuso de poder. La sencillez de la raza era similar a la del gran dirigente Jóvito Villalba, quien en su vejez paseaba frecuentemente con su esposa ismenia por Sabanagrande y Chacahito. Nos saludaba a los muchachos de la época con mucho cariño. Este hombre, un prócer civil cuyo ejemplo no se debe olvidar, ganó como jefe de URD las elecciones parlamentarias de 1952 que comenzaron escrutándose en las mesas electorales y terminaron contándose en los cuarteles. Me refieren que a Jóvito le dijeron que no aceptara una invitación del gobierno para conversar porque era una trampa. En un ejercicio de inocencia, acudió y lo embarcaron vía Panamá. Desde el exilio continuó su lucha por la democracia hasta la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez. En la dictadura previa de Juan Vicente Gómez, Jóvito Villalba fue un dirigente fundamental en los sucesos de 1928 y luego pasó varios años engrillado y acurrucado en las mazmorras del régimen. Fue un político estelar y uno de los grandes tribunos de su tiempo. Estuvo presente en todas las luchas democráticas de Venezuela. Murió sin dejar bienes significativos de fortuna. Pobre, al igual que también moriría Rómulo Betancur, fundador principal de ADE, a quien, luego de su segunda presidencia, sus amigos le regalaron una casa ya que no poseía vivienda propia. Betancur pudo ser presidente por tercera vez, pero no quiso y dio un gran ejemplo de desprendimiento. Fue autor del monumental libro Venezuela, Política y Petróleo. Otro de los padres fundadores de la democracia es el expresidente Rafael Caldera, gran político e intelectual y fundador de COPEI, uno de los partidos esenciales de ese periodo. La democracia venezolana fue borjada por hombres brillantes y honestos. Entre ellos también destacan, a conciencia de dejar a muchos fuera de la lista, el maestro Luis Beltrán Prieto, el novelista Rómulo Gallegos, el poeta Andrés Eloy Blanco, Leóni, López Contrera, Medina, Gonzalo Barrios, Pérez Díaz, Codofredo González, Pérez Alfonso, Gustavo Machado, Juan Bautista Fuenmayor, Ruiz Pineda, Don Pedro del Corral. Transformaron su mundo, lo dejaron mucho mejor de lo que lo encontraron. Nacieron en un palúdico país de oprobiosas dictaduras y nos legaron una pujante democracia con todos sus efectos para que las generaciones del 45, 58, 70 y posteriores las siguiéramos perfeccionando. Tenemos la obligación de enriquecer el legado de los fundadores de la democracia, una generación de próceres del siglo XX hasta ahora irrepetible. Por cierto, les debemos por lo menos unas cuantas estatuas. Esto fue Petróleo sin Reservas con el ingeniero Rafael Gallegos.